La revolución del PAE llegó a la Guajira y entregó canastas alimentarias para el receso escolar de más de doscientos sesenta mil niños y niñas del departamento. El parche del MEN se reunió para celebrar el cierre de gestión veinte veinticuatro. Píntalo, el ministerio te lo colorea. Esta campaña invita a postular colegios que requieran mejoras de infraestructura. Aquí te contamos. En MEN Digital, el presidente Gustavo Petro aseguró que no se verá afectado el apoyo del Estado para los actuales beneficiarios de créditos con el ICTEX. Con la entrega de más de doscientos sesenta mil canastas alimentarias llega la revolución del PAE a la Guajira para que todos nuestros niños y niñas reciban alimentación durante el receso académico. Como un hecho histórico en el país, el gobierno del cambio cubrirá la alimentación escolar durante la temporada de vacaciones. El ministro de Educación, Daniel Rojas, lideró la entrega de estas canastas en Uribia y Río Hacha, reafirmando el compromiso con la alimentación infantil, no solo durante el calendario académico, sino también en el receso escolar. Estamos muy agradecidos con el presidente de la República, con el ministro de Educación, por estas canastas alimenticias, que en esta etapa vacacional podemos recordar que el hambre no tiene vacaciones. Esto va a seguir fortaleciendo la inteligencia de los niños, sobre todo es un compromiso y un apoyo directamente a la familia. Las canastas de alimentos están diseñadas para ser preparadas en casa, ofreciendo un importante alivio a las familias y reforzando la seguridad alimentaria de la población estudiantil. Estamos haciendo una inversión histórica en Colombia y concretamente en el departamento de la Guajira. Pasamos de invertir en el 2022 80 mil millones a 170 mil millones para garantizar la alimentación escolar de nuestros niños y nuestras niñas. Hoy estamos garantizando que nuestras niñas durante su receso escolar cuenten con una canasta alimentaria durante 30 días. Por otro lado, hicimos una alianza estratégica con el ICBF para adquirir bienestarina. Esta bienestarina tiene que ser cuidada como oro, pero mejorará la nutrición de nuestras niñas de una forma maravillosa. Entonces, ojo con esa bienestarina, vamos a cuidarla. Muchas gracias al ICBF, seguiremos nosotros destinando los recursos que sean necesarios para llegar a cubrir en toda Colombia la alimentación escolar de todas nuestras niñas y nuestros niños. ¿Ya te enteraste? Estamos revolucionando la educación del país y nuestro cierre de gestión es la oportunidad perfecta para reconocerlo y festejarlo. Los detalles a continuación. En la revolución del cambio, el MEN fortaleció sus lazos de compañerismo y unidad para sacar adelante este propósito institucional. El cierre de gestión fue el escenario propicio para compartir los logros que obtuvimos como equipo durante el 2024. En este cierre de gestión hemos podido ver todo el trabajo del Ministerio de Educación en esta vigencia 2024 para la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y ha sido muy grato poder compartir con todos los compañeros del MEN. En el desarrollo del evento, los servidores que cumplen desde 5 hasta 45 años de servicio en la entidad fueron reconocidos. Asimismo, se exaltaron los logros misionales y se premió a los ganadores de los concursos de Halloween, Mentalízate y Torneo de Fútbol MEN. De verdad que fue un evento muy chévere donde aprendimos a compartir como equipo. Digamos que este año fue un poquito diferente la dinámica y creo que todo el equipo lo acogió súper bien. Los tercerizados que hacen parte de este proceso y que a veces no los vemos, también agradecerles. Una feliz Navidad y un próspero año, pero muy, muy chévere el evento. Me gustó muchísimo. Este encuentro estuvo acompañado de diferentes actividades como rifas, bailes y la intervención de artistas que amenizaron la jornada. Un espacio que permitió compartir y disfrutar con los amigos, así como celebrar la oportunidad de trabajar por una educación incluyente, digna y al alcance de todos los colombianos. Se lanzó la campaña Píntalo, el Ministerio te lo colorea. Una invitación a toda la comunidad educativa para que postule a las escuelas ubicadas en zonas rurales y dispersas que requieran mejora en infraestructura para brindar un servicio digno y de calidad. El gobierno del cambio ha identificado que en muchas regiones apartadas del país, los estudiantes reciben sus clases sin tener las garantías mínimas para sus procesos de aprendizaje y tampoco cuentan con servicios públicos y sanitarios. De pronto estudiantes, hay niños estudiando en lugares debajo de un árbol, en una enramadita ahí apenas, pero si se nos da la oportunidad de tener una mejor institución, creo que si no las merecemos nosotros como estudiantes. Por eso, si tú conoces alguna institución educativa que requiera una intervención urgente, postúlala en la página web del Ministerio de Educación para que su mejoramiento pueda ser priorizado y tanto profes como estudiantes cuenten con espacios dignos para enseñar y aprender. Así que Píntalo y nosotros te lo coloreamos. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó que continuará la sostenibilidad para los actuales beneficiarios de créditos educativos con el ICTEX. El primer mandatario desmintió las versiones acerca de posibles recortes en la financiación educativa y dio un parte de tranquilidad frente a las inquietudes sobre los recursos del ICTEX, al tiempo que reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la universidad pública. Hemos llegado al final de Me Encanta. Los esperamos en nuestra próxima emisión para que sigan pendiente de todo el acontecer del Ministerio de Educación. Estamos revolucionando la educación en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!